Hola, bienvenidos y bienvenidas al curso MOOC Migraciones, Asilo y Refugio en Europa. Soy Natalia Moraes Mena, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia y coordinadora del proyecto Erasmus Plus Refugium, en el cual se enmarca este curso. Esta actividad formativa es fruto del trabajo que venimos realizando desde el año 2016 con otras tres universidades, la Universidad de Luna en Suecia, la Universidad de Salerno en Italia y el IUSTE de Portugal. Además, es producto de la colaboración y el trabajo conjunto que venimos desarrollando con diferentes entidades y organizaciones que trabajan en temáticas de inmigración, asilo y refugio, como AXEM, Cruz Roja, Cepaim, Murcia Coge o Amigos de Ritzona. Desde todo el equipo que conforma al proyecto Refugium, esperamos que este curso les sea de utilidad y les permita conocer un poco más sobre perspectivas, enfoques y situación actual de las migraciones internacionales, el asilo y el refugio en Europa. Gracias. 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 Gracias.